Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Ahí es el video de ahora, ya se llegó la hora de bañarnos Dimos que se esperara, pero como por ya se llegó la hora Y aquí estamos Y aquí estamos, ya es justo y todo Y nos vamos a meter Y miren lo que nos encontramos gente Un tiburón Y hay miedo parando a nosotros Y eso va a subir Luis Y eso va a subir a la tiburón La vera La vera digo yo Acostamos nosotros si era más grande que nosotros Y en realidad es más grande que todas nosotros Hasta que era Miki Porque Iván dijo que era más grande que mí Y entonces hasta que era Miki me llame Mira o lo que está grande Miren Ay calientito Miren Aquí le llego yo Miren yo Aquí la verdad yo Pero mira No, no termina No, si aquí le llego Aquí le llego No Yo que estaba en la tibia Miren un poquito Pero aquí Ah, aquí miramos cuántos son La llor Ah, sabe, sabe No, yo no le gano mucho Mira Mira Miren amigos Miren amigos Ahí lo conseguimos Nosotros aquí tenemos también flotadores Entonces esto lo compramos acá Para los niños O sea, para nosotros Para los niños Y al agua Papas Vamos a ver patas A la aguapata A la aguapata A la aguapata Y así Venga, venga Venga, venga Que fue Que es que hemos venido bañando Pero hoy andamos bonitos todos los niños Ay, sí Venga, venga Ay, qué caliente está Ay, venga Ay, venga Qué caliente Los de los de los que matan así Este ya me causó este Ajá En la cocina Este ya me causó calor Sí, a mí también Ay, no Vamos a ver si ya se va a subir No, ya no hubiéramos bañado Está muy caliente Dicho, es cierto Yo lo sé, estoy bien caliente Salud A subirte, ver Aparación Ah, va Sí, caliente Sí, pero me llevé Que me meto A la aguapata Vaya, vamos a subir Ay, qué frío Ay, qué frío Escaló frío En el río Porque hay más Ay, está bien No, es que tenés que estar más adentro Si se ha salado Más al centro Más y medio Tenés que subirte El resto de la carota Le levantar Y las marcas Le bajar Vaya, los chicos van a andar relajados No, pero en el río Es más chido Porque te agregue Hay más espacio No, no más espacio En el río Te vamos a botar así Que se vaya a pago Vamos a subir Sí, me voy a ir Recuerda Es que Es que yo quisiera Hasta aquí Pero no sé Cómo vamos a poner Agarrate De los volados Ah, ya vieron Así queda Sí, así queda. Así queda, así tienes que andar. Bueno, yo por más que me hice el señor de abajo. El que cava la cola es para que vamos a enseñar sus malditas. Como caballos. Ajá, qué bonito se ve. Qué bonito se ve. Mira, está bien bonito. Sí. Para quienes no pueden nadar. Para quienes no pueden nadar bien va. Para los que no pueden nadar. Está bonita. Mira, el gatillo lo usamos otra vez, dijo. Mira, nos tiramos así. Y el suyo. El suyo. Sí, igual se va ahí porque el compañero es corriente. Sí, se la yo esté para el niño pero yo eso son más. Ay, yo me la voy a dar vuelta. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Qué bonito aquí? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya me subimos el otro. Qué bonito aquí. Miren lo que les comentábamos, que el agua ahí entra y ahí tiene la salida. De ahí es donde empieza a salir el agua. Miren que este lugar ahorita lo tenemos solo para nosotros, que esta es la ventaja de venir temprano y por eso también decidimos venir aquí. Sí, porque ya más tarde se empieza a ir. Y ya ponen hasta música, pues obviamente es que para darle ambiente. Para darle al mismo lugar, como en la tierra. Ya nos vamos a ir a bañar al río también. Sí, porque a veces piense que aquí estamos haciendo dos grandes valores. Sí, para este ya está ahorita. Aunque el agua se relaja, eso sí va. Se relaja las articulaciones, el agua se relaja a la vez mucho. Ay, si yo bien relaja. Si relaja las articulaciones. Sí, que las relaja. Por eso a veces me está bueno, los dos puntos, me da, se me gusta. Ah, sí. Miren, ya no cabemos por ese tiburón. Ya no cabemos. Solo ya le ocupa espacio. Y es que ha de venir un 80. Un 80 de cerca. Sí. Y como vamos a hacer, me va a la fuga. ¿Cómo te vas a llevar la moto? No, lo desinflamos ya. Y lo va a desinflarlo, me dice. Pero solo de ahí se infla. ¿De dónde hay? ¿Para que no tiene otro más? No. No, de ahí no. También tenían una antortuga que me salió. La antortuga estaba bonita, era verde. La antortuga ninja. Está bien bonita. No, porque ya la mueves sin blanco. Para los que no pueden nadar, pues aquí están montados ya. Ah, pero aquí hay gente que no puede nadar. No, pero aquí, aquí caben los bosques. Es que lo ya crucé, no, para nadar. Enraja, pues sí. Para relajarte, sí, mire. No, no. ¿Qué le hagas aquí? Aquí hay agua y pelota. Aquí, bueno. No, aquí le va a levantar. ¿Tú me tomó? ¿Tú me vendrá? ¿Tú me vendrá? ¿Tú me vendrá? ¿Tú me vendrá? Yo, yo te vendrá. Yo también, ya no vamos a ir para allá, gente de abajo al río. ¿Tú me vendrá? ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! Pero dicen que es bueno sudar aquí también. Ay, yo se tome de bueno. No, en serio, dicen que es bueno. No, para que se metan al sauna también, pues. El vapor y ya se estudan. Pero bueno, pero aquí no estamos encerrados, no se al aire libre. Ay, mishas relajen, mishas relajadas. ¡Ay, yo como con todos! ¡Ay, yo como con todos! ¡Ay, yo como con todos!